Apple me cambió mis AirPods Pro totalmente gratis estando fuera de garantía Así que te explicaré en este video como cuáles fueron los procesos que tuve que seguir y cuál fue mi experiencia Para ponerlos en contexto, mis AirPods como hace un mes o dos presentaban una falla en donde si ponía el dedo en el AirPod empezaban a crujir O si movía la cabeza también crujían, era algo molesto pero yo pensé que ya era normal por el desgaste que ya tenían Ya que los tenía con ellos más de un año y medio Así que para poderlo hacerlo más ameno tenía que aceptar la cancelación de ruido o el modo ambiente Dios le da su batalla más dura a sus soldados más fuertes Así que una noche divulgando en YouTube me encontré con un video del YouTuber tecnofanático El cual él tenía el mismo problema con sus AirPods y Apple se los cambió totalmente gratis en Estados Unidos Así que mi mente pasó si en México también aplicaban ese programa y efectivamente si lo están aplicando Juan nos dice que Apple ha detectado que un pequeño grupo de AirPods Pro que fueron fabricados antes del 2020 Puede presentar problemas de audio presentando rugidos o intermitencias en el sonido Así que en mi caso como tengo iPhone utilicé la aplicación de soporte de Apple, me comuniqué con ellos Y me canalizaron a un chat con un servidor o un técnico de Apple Ya le empecé a explicar sobre el programa que tenía, confirmé que estaba el programa Entonces el técnico me mandó una lista de las tiendas disponibles que estaban cerca de mi zona En teoría en la aplicación deberías de poder fijar una cita pero a mí no me daba la opción Intenté marcar y no me contestaban, intenté marcar varias veces y tampoco me contestaban Así que mi mejor opción fue ir directamente a la tienda Llegó a la tienda, me atiende una chava, le comento sobre mi problema y me dice Si quieres te podemos atender en este momento pero el servicio técnico regresa en 20 minutos ya que sale un comer Así que espere 20 minutos ahí en la tienda Regresa el técnico de la tienda y me hace pasar Entonces ya le empecé a explicar sobre los problemas que tengo en mis audífonos Y del programa que había encontrado que apenas me había dado cuenta Pero que tenía presentes esos problemas desde hace un mes o dos atrás Entonces él los empezó a revisar físicamente y fue cuando yo empecé a poner un poquito nervioso Ya que mis audífonos tenían algunas abolladuras de caídas que había presentado Pero no lo dio mucha importancia y empecé a hacer pruebas físicamente Entonces él se los puso y empezó a poner el dedo y efectivamente crujían Más del lado derecho que el del izquierdo pero ambos tenían ese problema Llegó mis audífonos a un cuarto, él hizo unas pruebas ahí adentro Y efectivamente me confirmó que crujían y tenía intermitencias de sonido Así que me comenta que para seguir con este programa tiene un costo de 429 pesos Él desde el sistema de su laptop puede checar si tus AirPods fueron fabricados antes del 20 de octubre Y si pueden seguir con el proceso del programa Pero desconozco si vas directamente a una tienda Apple, sea totalmente gratuito Así que acepté y me empezó a dar una hoja llenando todos mis datos En donde él entregó mis AirPods, mis datos personales, mi correo y mi teléfono Cuando se los entregué fue un sábado y me los terminaron entregando el martes por la tarde Enviándome un correo de confirmación que ya podía pasar por ellos Llego a la tienda por mis audífonos, sale el técnico, me los entrega, entrego mi hojita Y ya es todo el proceso que tuve que hacer para que me cambiaran mis audífonos por unos totalmente nuevos Deben tener en cuenta que solo les van a cambiar los audífonos y no el estuche Tu estuche va a ser el mismo que ya tenías Espero y en este video haya quedado claro como los procesos que tuve que seguir o los que tu tienes que seguir si es tu caso Y cualquier duda que tengas me puedes dejarlos en los comentarios En la descripción encontrarás el link que te mandará a la página Muchas gracias por llegar hasta el final y si te gustó este video te puedes suscribir, darle tu like Yo soy Alexis, me despido, chao